portada, ¿no? O sea, la había puesto una de un Superman llorando y ahora le puso una de un Superman con traje negro y un Spider-Man agachado. Es que, güey, le pusieron una funa, pero fuerte, porque es que también, güey, ¿a quién se lo ocurre, güey? O sea, es lo que le estaba diciendo a la jefasa. O sea, entiendo que quieres experimentar, güey, que quieres... Este, pues, no sé. O sea, lo que sea, ¿no? O sea, simplemente, ah, pues, ¿sabes qué? Se me ocurrió, güey, a la verga. Pero, inteligencia artificial, hermano, por sentido común, güey, yo digo, ahorita ese pedo está reventando muy fuerte como para que se te ocurra utilizar ya, que ya no encuentro la imagen en Twitter. Sí, había visto a alguien que lo había fundado, pero ya no me sale. Pero bueno, seguramente la vieron, ¿no? En la que sale... Con su traje... Este... Con Superman en la lluvia, güey, así como... Como todo... Ah, miren. No, es que el post original ya no está disponible, güey. Solo me sale gente que... Como que se quejó de las manos, que se veían de la verga. O... Bandita que estaba diciendo, oye, güey, ¿pudiste haber usado otra miniatura? O... O alguna otra imagen de Superman chillando, güey. Pero ya el mero mero ya no me sale. Creo que no, no sé si alguien le habrá tomado captura, güey. Pero pues bueno, o sea, yo lo que opino es... No sé, es que miren, ya cuando ya eres un creador de contenido tan grande, ya a mí me cuesta creerme cuando algo no es a propósito, güey. La neta. O sea, no, no quiero decir que... Que él lo hizo porque le valiera madre, sino... A mí me da más la impresión de que lo hizo porque se veía que lo iban a funar y eso le iba a llevar más vistas al video. Y ya luego, ¿qué haces? Cambias la miniatura y listo, güey. Ya no, aquí no pasó nada. Entonces, no sé si vaya más por ahí la cosa. O sea, de la funa como una ligera publicidad. Porque te digo, es que uno por sentido común y luego él, que honestamente no se me hace una persona tonta en lo más mínimo, güey. Poner una güeya con inteligencia artificial en la portada, así está... Como de eso no se le pudo haber ido, güey. O sea, eso fue intencional. Entonces, pues bueno, entra en el debate de... A ver... La inteligencia artificial, obviamente, se puede usar como una herramienta en un editor de video, en Photoshop, etc. Y en Photoshop hasta eso puede llegar a ser cuestionable, pero ya cuando se trata de crear... Y aquí, por ejemplo, el problema es... Un canal pequeño es como de... Bueno, no lo hagas, compa, pero ni modo de decirle, contrata a alguien, ¿no? Porque pues es un canal pequeño, güey, ¿no? O sea, de 10 mil suscriptores y 5 mil, pues con qué dinero va a contratar a alguien, ¿no? Que aún así hay más opciones. O sea, nuevamente, había imágenes de Superman de todos los calibres para poder utilizar. Pero en este caso sí es como... Bro, tienes el canal de cómics en México más grande. Y no tienes uno, tienes dos canales. Y, por ejemplo, digo, no sé cuáles sean sus gastos. Eso es algo muy personal. Pero yo, con las 200 mil, 500 mil y hasta 600 mil vistas que ven algún video... Pues van a dar un dinerito ahí importante. Como para poder pagarle a un artista que haga un diseño, sí se puede, güey. Y en especial con los dos canales que maneja. Y no sé si tenga más proyectos. Así que... Otra vez. De que se puede, se puede. Y si lo ignoró simplemente para ahorrarse ese dinero, pues qué mala onda. Pero... Yo lenta siento que fue intencional. Porque la FUNA es... La FUNA quizá lo vieron como publicidad gratuita, güey. Pero miren, ¿qué les parece si vemos el video en cuestión? Porque yo no lo he visto. Y, pues, vemos qué pedo, ¿no? Porque, pues, quiero saber qué onda, güey. Quiero saber qué onda con la era de los superhéroes, güey. Porque ya se acabó, güey. Pero bueno, eso es mi ligero comentario acerca de la portada de inteligencia artificial. Entonces, bueno. Recientemente me he hecho la pregunta. ¿Acaso terminó la era de los superhéroes? Sí, vámonos a dormir, güey. No la entiendes de ser un lugar de duelo terrible o de resentimiento, sino de curiosidad pura. Porque en mil ocasiones he escuchado cómo muchos se regocijan de que le vaya mal a una película de superhéroes. Adjudicando que este subgénero de películas por fin ha terminado. Pero, ¿realmente tienen razón? ¿La era de los superhéroes ha terminado? Anteriormente, en este canal y mi otro canal, BSX, ha hablado acerca de los problemas actuales de Hollywood. Que envuelven no solo a Marvel y a DC Comics, sino a otros conglomerados como Disney, Warner y en general a Hollywood. Sin embargo, con todo esto me he estado preguntando seriamente. ¿Realmente ha acabado esta era de los superhéroes? O por lo menos ese apogeo intenso que llegó a tener durante los últimos 10 años. O quizá hay alguna manera de que pueda retomar ese impulso. Creo que todos podemos puntualizar cuál fue el momento cumbre de la era de los superhéroes. Y ese fue Endgame. Que a la posteridad sé que mucha gente atesora. Pero creo que fue más por el evento social que representó que por la propia película. Porque hay muchas otras cintas de Marvel que han sido mejores. Pero el ir a ver Avengers Endgame representó un momento especial para los amigos o la familia. Un momento de comunidad que hemos anhelado como espectadores desde ese momento. Aunque para mí el parteaguas para toda esta situación no fue particularmente Endgame que sí representaba un final, sino algo mucho más grande. La pandemia. Como les digo, si bien Endgame era un punto y aparte para la historia de Marvel, realmente lo que terminó... ¿Se imaginan? O sea, yo siempre me imagino este What If. Que la pandemia hubiese iniciado en 2019. Y Avengers Endgame se hubiera ido a la mierda, güey. ¿Se imaginan? O sea, esa madre alcanzó a salir, güey. Y no con el modo de consumo como lo conocíamos hasta 2019 fue la pandemia. Ya que los cines cerraron y los estudios, desesperados en generar ingresos, potenciaron el surgimiento y consolidación de los diferentes sistemas de streaming. ¿Y por qué digo que el verdadero parteaguas fue la pandemia y no el final de Endgame? Cuando llegó el encierro mundial, los estudios nos llevaron muchas producciones de gran presupuesto a casa. Ya sea series o películas que estaban destinadas a estrenarse en cines. Y que maleducaron a la audiencia a pensar que esta manera de consumo era sostenible. Y miren, honestamente, a mí me pareció muy obvio que el cine eventualmente emigrara al streaming. Pero creo que nadie estaba listo para una transición tan rápida. La realidad es que unos 5 años después del inicio de la pandemia, los estudios se dieron cuenta que es insostenible gastar 200 o 300 millones de dólares en una serie para streaming o llevar una cinta de 100 millones de dólares a plataformas. Porque el regreso económico no es sostenible. Necesitan de la taquilla para que sea redituable o incluso sostenible. Esto junto con retrasos en filmaciones por la misma pandemia llevó a un estado de crisis a los estudios. Quienes si antes eran poquiteros y explotaban a muchos empleados, esto se exacerbó más. Al punto que hubo una huelga masiva en Hollywood donde los actores fueron los principales portavoces. Pero en realidad había un descontento de parte de todos los creadores en el cómo los estudios exigían cada vez más productos de manera más veloz. Algo que terminó bajando la calidad de los productos. Pero también atrasando el plan que Marvel o DC tenían para sus universos. Creando una sensación de estancamiento o de que las películas que se nos estaban mostrando llegaban muy tarde. Esto fue la tormenta perfecta para Marvel o Disney. Quienes antes de la pandemia de manera concisa traían éxitos millonarios a casa. Mientras que ahora parece que sean... Pero también éxitos millonarios. Que honestamente... O sea, no... Si eran películas como eventos... O sea, podrás decir lo que quieras del episodio 9. Que tiene un guión de mierda y todo lo que quieras. Pero la película visualmente... No da que ver con los efectos visuales que han lanzado Disney últimamente. O sea... Avengers Endgame también se sigue viendo muy bien. O sea, sigues viendo a Thanos y dices... Esa madre se ve real, güey. Y las películas actuales... O sea, ya Kank... Hay algunas escenas en las que se ve raro, güey. ...han quedado sin gas. Pero como siempre he mencionado... A pesar de que los estudios tienen gran parte de la culpa en todo este embrollo en el que estamos metidos... El espectador también es parte de todo el asunto. Sobre todo en la manera en que se consumen productos. Cada vez los gustos son más efímeros. Tan pronto hay un éxito se esfuma y queremos más y más y más. Sin comprender que ese sobreconsumo lleva al propio desgaste del medio. Para aterrizar un ejemplo de este sobreconsumo que hemos tenido... Podemos poner de ejemplo a los cómics. Antes, en los 90 hasta el 2011 o 2012... Marvel o DC tardaban un mes en producir un cómic. Pero ante la llegada del internet en alta velocidad y con su mismo convulsivo... Muchos títulos populares como Amazing Spider-Man o Batman... Comenzaron a salir quincenalmente. Esto provocó que una historia que antes tardaba 12 meses en cocinarse y construirse... Ahora tomaba 6 meses en acabar. Por tanto, fue obvio que los macroeventos que antes eran alucinantes para los fans... Como Civil War o Secret Invasion... Fueron reemplazados por eventos como Empire o Judgment Day. Donde las historias empezaron a carecer de un peso emocional... O simplemente de coherencia argumental. Porque los personajes tenían tantos giros en su vida y su historia... Que era irreal para el lector lo que ocurría en las páginas... Perdiendo a mucha audiencia cautiva. Para intentar buscar una solución a todo este problema... He visto por ejemplo cómo se producen los mangas. En Japón, muchos mangakas se entregan de manera semanal o quincenal los avances de su historia. El cambio es bastante importante... Ya que se llegan a publicar hasta 40 o 50 páginas al mes. Que son bastante más de las 25 o 30 páginas de un cómic mensual de Estados Unidos. Con la diferencia de que la mayoría de mangas son sin color... Y en una calidad de impresión inferior. Aunque quizá no sea totalmente la solución. Porque poco se habla de cómo autores como Aichiro Oda... Creador de One Piece... Se rompen lo que viene siendo su rep*** madre para entregar todo su trabajo. Casi sin dormir nada durante días. La realidad es que viéndolo de cualquier ángulo... El espectador está exigiendo demasiado contenido en muy poco tiempo. Y las productoras les han pasado todas estas exigencias... A las personas que están detrás de cámaras. Haciendo que tengan que entregar todo en chinga. Es por eso que de cada 10 series que salen al mes... Y de las ciencias que salen al año... A veces solo una o dos terminan pegando. Y vamos, siempre ha pasado que no todo pega. Pero antes había un espacio considerable para poder volver a intentarlo. Ahora los niveles de riesgo para cada producción son inmensos. Y el tiempo para intentarlo es mínimo. Básicamente una serie tiene una o dos semanas para probar éxito. Es que está cabrón, güey. O sea, sale una serie a finales de marzo... Y ya en dos semanas hay otro estreno, güey. Que o es una nueva serie... O es temporada 2 o 3 de otra que ya tiene al público enganchado. O sea, está... Y está muy... Ya está muy revuelto todo. Y no... O sea... No solo se trata de que series compiten con propias series. O sea, también se trata de que todo en esta vida... Está compitiendo por nuestro tiempo. O sea, imagínate lo cabrón que está tú... Ustedes incluso ahorita... Si no me estuvieran viendo a mí, estarían viendo a cualquier otro streamer... O estarían viendo un video... O estarían viendo una serie o una película. O sea, ya perdimos esa... Esa noción de... Del tiempo para no hacer nada. Que antes sí teníamos... Antes tenía la gente. Ahorita no. Ahorita ya no... Ya no existe el tiempo para no hacer nada. Ahorita ya constantemente tienes que estar consumiendo algo. Algún youtuber... Alguna serie... Jugando un videojuego... Leyendo algo... O sea... A fuerzas estás haciendo algo. ¿Sabes? No sé. O sea... Está... Está muy loco. Ahorita, por ejemplo... Sí, está House of the Dragon de Voice y de Acolyte. Y hay gente que está saltando... Saltando de una a otra. O sea, esos memes de... Hoy es jueves en modo de Voice... Y domingos en modo House of the Dragon. No sé qué tan sano sea. Es en realidad, güey. No, pero... Pero pues... Joder, güey. O sea, está... Está cabrón. Mientras que antes podía ser un par de meses. Es por eso que el dinero que se invierte en todos los proyectos actualmente... Es tanto... Que está haciendo que no exista casi ganancias en el medio. Sobre todo para los intermediarios que hacen todo el trabajo. Por eso cuestiones como los efectos especiales... Son peores que hace 10 o 20 años. Porque el nivel de producción que se le exige a la industria es tan... Güey, eso es bebé. Hace poquito vi la primera de Transformers. Hay que verlas en directo. Las de Transformers. Vi la... Vi la uno. Vato. Se ve increíble esa película. Tiene otros pedos narrativos que hacen otra cosa. Pero visualmente... Es una película de 2007, güey. De 2007, cabrón. No mames. Que es imposible mantener un estándar de calidad en ningún rincón. Pero fuera de todos estos temas que quizá ya he tocado anteriormente... Llega uno muy particular envolviendo al asunto de los superhéroes. Y eso es el genuino interés que pueda tener un público por este tema. Es normal que algo pase de moda y a la gente simplemente ya no le interese. En el cine han existido varios subgéneros que han ido y venido en popularidad. Quizá con el que más se le compra a los superhéroes es el western. Quizá por la efervescencia de cómo la popularidad de este género se desvaneció casi hasta desaparecer. Y es que la sobreexposición de un tema, claro que llega a hartar a una audiencia. Y Hollywood y el capitalismo nunca han aprendido algo que se llama mesura. Y es que de 2008 hasta 2024, la cantidad de producciones que han existido basadas en cómics o sobre superhéroes es incontable. Tan solo Marvel Studios ha producido 33 películas a lo largo de 16 años. Y 13 series especiales en tan solo 5 años. Esto ejemplificando la explosión de contenido que debió de haber en muy poco tiempo. Y esto claro hablando solo de Marvel. No estamos contando películas y series de DC, animadas o live action. Además de otras compañías. Hablando sobre la sobreexposición, la fiebre de los superhéroes en un punto llevó incluso a que marcas o pequeños locatarios como farmacias o tiendas de autoservicio incluyeran a los superhéroes en sus promocionales. A ver si algo de esa popularidad les caía. Todo por un tiempo tenía superhéroes. La fatiga sobre el tema no es algo ilógico. Pero claro que la pregunta es, ¿cuándo acabó esta era? Yo sigo sosteniendo que no se trata de fatiga, güey. O sea, si es un factor que existe, que está ahí. Pero yo insisto, no es fatiga. Del género. Es fatiga de que el género no evolucionó con su público, güey. Esa es la verdadera fatiga. Si es que acabó. Es fácil decir que terminó con Avengers Endgame. Pero a pesar de todo, han existido producciones con gran éxito comercial como Spider-Man No Way Home, que reunió casi 2 billones de dólares y que hizo que personas se golpearan afuera del cine por conseguir un boleto. En 2023, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 fue la cuarta película más taquillera del mundo. Según el portal Deadline, Spider-Man Across the Spider-Verse fue la cinta más redituable para los estudios en ese mismo año. Es claro que el interés no ha desaparecido. Y llega la pregunta de si en realidad esto es un asunto con los superhéroes o es una fatiga en general con Hollywood. Porque en recientes años no solo Marvel y DC han fracasado. Cuanta franquicia un nuevo proyecto sale a probar suerte, fracasan más rápido y de manera más incongruente de lo que antes podía medirse. Entonces, incluso habría que preguntarse si no es más bien que todo el medio de consumo cinematográfico está roto. Ahora el gran misterio para los estudios es cómo medir el éxito que una película pueda tener. Para los fans de Marvel es fácil ver dónde están fallando. Muchas series o películas han llegado a extremos de tomar a personajes terciarios o temas muy desgastados para seguir explotando el género pero sin ninguna honestidad creativa detrás. También existe una necesidad de Hollywood desde su creación de romper el paradigma conservador de la propia sociedad, de ser disruptivos. Por eso es que vemos más productos estelarizados por mujeres o por personas diversas. Pero algo que no ha entendido Hollywood es que el mundo no cambia tan rápido como ellos quisiesen y también que no está mal complacer al público sin cambiar mucho la fórmula. A veces simplemente tienes que dar lo que te pide. Además... Tiene que haber espacio para todo. De hecho, esta semana íbamos a hablar de la cultura woke en el showcast porque queríamos platicar acerca de lo que está pasando ahorita con The Voice, de bandita que se está quejando. Según yo, nada más por lo de Frenchie porque en realidad la serie en general sigue siendo exactamente igual. Aparte de que los conservadores se dieron cuenta de que la serie se está burlando de ellos por los extremistas que llegan a ser y pues bueno, aunque también los de izquierda también pues tienen sus... Justamente la cultura woke es muy extremista. Pero... Pero esto creo que es cierto, güey. O sea, creo que tiene que haber espacio para todas las voces en las películas. O sea... Para mí un buen ejemplo es Marvel's Spider-Man. Que el Rubius hizo su berrinche pues porque el señor ya pasó los 30 parece y se quedó estancado en los 15. No tengo idea, güey, pero... Pero bueno, con todo el tema del podcast. O sea, el podcast es algo secundario que introduce un tipo de lenguaje que existe, güey. O sea, por mucho que la gente se pute con esto y que la gente habla así, existe, güey. No te están obligando a hablar así. Solo lo estás escuchando, güey. ¿Topas? Entonces, es algo que existe. Y el juego está basado en un mundo real ficticio. Es ficticio, al fin y al cabo. Está basado en un hombre que trepa paredes, güey. No chingues, ¿no? Pero es Nueva York, ¿no? Entonces... Ahí no te está haciendo nada malo porque en realidad no es como que el juego trate de eso. No es como que Venom sea... Sea una persona no binaria, güey. No es como que Craven, ¿no? O sea, los personajes siguen siendo lo que tú conoces. Es solamente que como el juego está basado en la actualidad y en la actualidad existen personas no binarias, pues se introducen en el tema del lenguaje inclusivo porque es algo que existe otra vez, güey. ¿Sabes? O sea, por respeto a la persona, pues ya le dices como quiera que le digas y ya, güey. Ya está. O sea, no es como que a todos les vas a hablar igual. Ya se te quieren obligar a hablarle a todos y ya está medio raro, pero... Pero bueno, está eso, ¿no? Entonces, yo siento que ahí es una buena forma de meterlo porque realmente no te está afectando nada la historia. Es un elemento más del mundo. Así como en el juego anterior podías ver judíos caminando por las calles y en el juego de Miles Morales había mucha influencia de la cultura afroamericana y también de personas extranjeras que viven en Estados Unidos, específicamente en Harlem. O sea, son cosas importantes que existen, güey, ¿no? Entonces, no está mal, güey, que la historia ponga como contexto algo del estilo y de pronto te dé vestigios de ¡Ah, pues esto está pasando, güey! ¡Ah, bueno! O sea, lo que a la gente ya parece que no le gusta es cuando es algo principal que cambia una regla anterior. Ahí es cuando de ¡Ok, bueno! Está bien. No me agrada, tal cual, tala, 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 tala. Bueno, ya no lo consumas y ya está. El problema también es que a veces los estudios no son sutiles. O sea, hay unos que sí, honestamente, que no son ningún problema. O sea, tenemos el tema de The Last of Us, etcétera, güey, de cuando las mujeres pueden ser protagonistas de historias y en realidad no te termina afectando en nada, güey. Pero hay otros donde, por ejemplo, tienes, honestamente, Capitana Marvel donde la morra es pedante te presume que es mujer solo por ser mujer y ya, y todos los hombres de la película son malos. Menos Nick Fury, ¿no? Pero si es como de... No, o sea, si me vas a... Si me vas a sermonear, no seas pedante en el sermón. Si no, no me va a entrar. Se supone que el mensaje es que yo reflexione sobre algo, pero si me vas a sermonear y aparte te vas a burlar de mí, pues obviamente la gente no... no lo va a pescar, güey. ¿No? También depende mucho de... del tipo de temas, porque justamente está el tema de The Voice donde se burlan de los de... de los de ultraderecha. Pero es que según yo, The Voice tira parejo, güey. O sea, más bien se burla de todo el mundo, güey. Se burla de los medios, se burla de la manipulación de los mismos, de los... En teoría los superhéroes en esa serie son influencers. Independientemente de su línea política, te estaba hablando justamente de cómo ellos pueden manipular a la gente para conseguir sus propios objetivos. ¿Sabes? O sea, pero bueno. O sea, es que como... El lenguaje inclusivo en español es un pedote porque en nuestro idioma todas las palabras tienen género. Sí, eso es de cultura general, mi estimado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con nada, güey. Lo único que se pide en este caso, pues es que si una persona es no binaria y te pide que le digas de alguna forma, pues tú a ella específicamente le puedes decir como te está pidiendo ella. O sea, es una cosa de respeto, güey. No te... Digo, no deberían. Eso sí ya no me encantaría que te digan que a todo mundo tengas que hablarles igual. Eso ya no. Pero si una persona específicamente te está diciendo ¿Me puedes decir de esta forma? No tiene nada de malo con que tú respetes la decisión y solo lo hagas. Eso no quiere decir que a tu mamá vas a llegar y le vas a decir ella o algo por el estilo, güey. O sea, pues no. Pero... Pero a ver, que también tenemos estandarizada una forma de hablar y pues pedir que se cambie de un día para otro o sea, me parece también ridículo porque es de no se puede, güey. O sea, no se puede, güey. Quizá en unas generaciones ya se pueda ir haciendo el cambio poco a poco, pero no se puede. Pero nuevamente, si alguien te pide oye, ¿me puedes decir de esta manera? Pues tú, neta, haz paro, güey. Pues dile como quiera, güey. ¿Sabes? Y no me digas que oh no, es que así no es el lenguaje. Güey, a la gente le pones apodo. A la gente le puedes poner un apodo nada más porque tiene una pierna chueca, güey. Y ya olvida su nombre. Lo único que importa es el apodo, güey. Claro que le puedes decir a una persona de un modo diferente a como deberías llamarla correctamente, güey. Y pues punto, güey. Pero bueno. Claro, deben de reconocer que han usado estos cambios raciales o de género para capitalizar sobre movimientos sociales importantes en busca de aceptación y claro, Jesús, muchas gracias. Jesús, vengador, me debes 3100. Eterna al ser disfrutable. El problema es que se siente lenta y diferente. Sí, pues es su conflicto. Acá son porque los consumidores se dan cuenta que no es por una verdadera búsqueda de cambio, sino al igual que con el subgénero de superhéroes, se busca explotar estos fenómenos para un rédito económico. Y eso la audiencia puede olerlo a kilómetros. Vamos, sabemos que las películas siempre se hacen por dinero, pero lo que apasionaba por ejemplo a muchos fanáticos de Marvel es que detrás de todos estos proyectos trabajaba un fanático como Kevin Feige para darle lo que ellos siempre habían soñado. Y cuando éste les da cosas que ellos jamás soñaron o pensaron, es donde el romance comienza a acabar. Por eso es que Disney o Marvel no solo han caído en popularidad, sino que para muchos son vistos como oportunistas de condiciones sociales para capitalizar en lo económico y por los conservadores más recalcitrantes como revoltosos que quieren acabar con la familia, volviendo los enemigos tanto para los de derecha como para los de izquierda. Otro de los grandes problemas que ve actualmente en Marvel es que tratan de adaptar nuevos personajes o nuevas historias sin tomar en cuenta el material de origen. Y si bien algunos adjudican que Marvel antes pudo hacer que desconocidos como Iron Man o los guardianes de la galaxia tuvieran... Ojo eh, Marvel tiene un vergo... Vergo es poco. Chingo de personajes que no se parecen nada a los cómics, güey. Pero como no son populares la gente se queda callada, güey. Éxito, revisando los cómics, estos tienen mucha inspiración en el material que les dio origen. Y de hecho es cuando Marvel intenta crear sus propias alternativas o historias que es cuando más fracasan. Y es que ya he comentado que los cómics son un gran material para adaptar no solo porque ya estén escritos, sino porque han existido décadas de historia donde todo lo que los guionistas creen que es muy novedoso ya fue probado ahí y pueden ver si fue un éxito o no. Aunado a esto, a Marvel le ha pesado mucho el no valerse de directores con visión y que solo están hechos para cumplir el trabajo. Si en realidad alguna vez les funcionó, John Watts no diría que es uno de ellos. No es bueno en su trabajo, pero no diría que que no es un vato que plasma su visión, güey. Porque las películas de Spider-Man a pesar de mucha gente, sí se nota muy cabrón la diferencia entre una película de John Watts y una película Ant-Man 2, güey, por ejemplo. Ahora es obvio que la falta de honestidad creativa le ha pesado a la marca porque los productos se vuelven más efímeros al ser simplemente por encargo. Pero sobre todo los factores, algo que siempre he dicho que influye mucho es la percepción de la audiencia. Y si bien hay muchos productos actualmente en Marvel que han carecido de calidad media, es cierto que anteriormente no todo lo que sacaba Marvel era oro. Afecta mucho la percepción de la audiencia el factor nostalgia. Porque hay pésimas películas en la supuesta era dorada de Marvel, como Iron Man 3 o Thor The Dark World, que competirían con las peores series o películas de hoy en día. Por eso siempre he creído que es importante ver los dos lados de la moneda. Sí, los estudios tienen una gran parte del problema, pero la audiencia también debe de hacer conciencia de cómo consumen los productos, porque a pesar de lo que digan muchos, el cliente no siempre tiene la razón. De hecho, eso es casi todo el propósito de la existencia de este canal, el preguntarnos por qué consumimos lo que consumimos. Si el cliente siempre tuviera la razón, los guardias de la galaxia no existirían en el cine hoy, güey. O sea, por eso cuando alguien llega y te dice ¿Por qué le hicieron esta película a este vato que nadie pidió? Cállate compa, deja que pruebes suerte, güey, igual y pega. Los guardias de la galaxia no los conocían ni su puta madre, güey. Al Suicide Squad, si no leías cómics, tampoco lo conocía nadie, ahorita ya todo el mundo ya sabe quiénes son. Entonces, cierren el hocico, anda, no sean esos que quién pidió esta madre, porque no tienen por qué pedirlo. O sea, son historias que le venden al productor, el productor dice ah, pues una mamón, sácala, güey. ¿Y cómo podemos exigir mejores productos, pero también cómo podemos ser mejores audiencias? Pero con todo este asunto de la perspectiva, ahora que los superhéroes son vistos como indeseados o como algo anticuado, llegamos a lo que yo llamo el fenómeno del antihéroe. Esto viene de la necesidad del espectador por tener algo diferente y con esta incomodidad que tienen de recibir productos de empresas que consideran no los valoran, así surgen nuevos productos que han reempiecido en fama a los superhéroes tradicionales. Cosas como Invincible, The Voice, Peacemaker o vamos, hasta Deadpool han comenzado a captar más la atención de los fanáticos. Todos estos personajes tienen sus bases muchos años antes y curiosamente sirvieron en muchas ocasiones para lo mismo que sirven hoy en día. como un respiro a la cotidianidad que se ha formado en torno a los superhéroes. Invincible nos narra la clásica coming of age story de un joven chico que adquiere superpoderes, pero en vez de la predecible aventura tradicional tenemos nuevos giros, como que su padre es un villano y que su especie no es una de salvadores sino una de conquistadores y genocidas. The Voice nos pone específicamente a los supers como villanos, seres controlados por macroempresas con intereses turbios que buscan controlar a la sociedad y detrás hay un grupo contracultural que busca oponérseles. En el caso de Peacemaker o de Deadpool son lo que consideramos villanos que encuentran redención en hacer el bien colectivo pero que en otras circunstancias solo serían tipificados como asesinos. Y Joker es la vuelta completa de tuerca donde descubrimos que el villano siempre tuvo la razón. Es el cambio de paradigma de que todo lo que creemos que está bien en la sociedad en realidad es completamente opuesto. El que estas series o producciones superen el interés de la clásica historia de superhéroes parece obvio dado el clima político divisivo que vivimos. Si no podemos confiar en las instituciones que nos prometieron protegernos nos tenemos que proteger en los Robin Hoods los ladrones que le roban a los ricos para darle a los pobres. Pero este fenómeno ya tiene un precedente en los cómics particularmente en los años 90 donde justamente los superhéroes de antaño parecieron muy anticuados en sus valores y entonces personajes como Deadpool comenzaron a ser más destacados y en donde el grupo de criminales de X-Force fueron considerados el equipo más famoso de Marvel por un tiempo. Otro ejemplo es Spider-Man Marvel consideró que era tiempo de que Peter Parker dijera adiós y su clon más edgy y oscuro Ben Reilly lo reemplazó por varios años. Curiosamente eso se alineó con una era muy oscura para los cómics en donde Marvel casi desaparece por básicamente ser lo mismo de hecho hay un video de Spider-Man lo que lo explica mismo que las productoras explotar el mercado sin escrúpulos y cayendo ante el propio peso de la sobreventa y la sobreexposición. Algo interesante es que The Voice e Invincible llegarían a inicios de la década de los 2000s tras el 911 y tras varios cambios de paradigma en la sociedad que la habían vuelto menos ingenua. Por eso estas historias interpretan a los líderes políticos de manera más cínica y hasta paródica pero sobre todo reconfigurando el significado de héroe para una nueva generación. Claro que en su momento esos mensajes no fueron escuchados casi por nadie porque casi nadie lee cómics pero una vez que fueron adaptados para medios masivos llegaron en el momento justo casi de manera irónica al mismo tiempo que Marvel y DC volvían a caer de popularidad espejeando casi de manera exacta como ocurrió en las historietas décadas atrás. Si pudiéramos usar los cómics para prever qué va a pasar con este asunto de los superhéroes podemos ver que tras la fatiga de este subgénero llega una contracultura de antihéroes que tratan de suplantarlos pero lo que pasó en los cómics es que las viejas editoriales tuvieron que cambiar y renovarse contratando nuevos escritores que estuvieran convencidos de hacer historias valiosas y no particularmente concentrados en el dinero. Así tuvimos un resurgimiento con universos como el de Ultimate de Marvel o nuevas líneas argumentales de DC donde héroes como Linterna Verde o Flash resurgieron en historias de Revert. Con esto siempre he creído que no importa en qué política arte sociedad la humanidad siempre es cíclica y siempre la nueva era niega la anterior solo para dar pie eventualmente al resurgimiento de aquello que buscaba negar. La razón por la cual creo que los superiores tuvieran tanta fama es porque a pesar de que eran o no entretenimiento banal con explosiones y momentos deslumbrantes en pantalla las décadas de cómics que sustentaban todo este medio hacían que ese entretenimiento no fuera realmente banal pues realmente han existido creadores que han dado su vida para darle propósito y sentido a cada uno de los personajes que vemos en pantalla. Aunque quizá tras vivir los momentos más intensos que ha vivido nuestra generación la esperanza de que un hombre con capa va a venir a salvarnos se ha perdido y estamos más cercanos a ver cómo las corporaciones destruyen el mundo por su avaricia. Y entonces al final de todo este video llegamos a la misma pregunta ¿La era de los superhéroes ha terminado? No creo que sea el fin de los superhéroes en el cine y mucho menos de los cómics que muchos auguran porque para empezar los cómics van más allá de los superhéroes los cómics son un medio y así vendan millones de ejemplares o se compren solo un par el medio no desaparecerá. Es como decir que va a desaparecer la pintura porque una generación de talentosos pintores ha muerto. Por el otro lado usó esa analogía en el mismo video donde usó inteligencia artificial para la puta irónico. Superhéroes han tenido altibajo desde que Superman surgió en los años 30. Han existido momentos donde parece que desaparecerán para siempre que DC iba a dejar de existir que Marvel está en una bancarrota de la que no podrán salir pero ante las adversidades han logrado sobrevivir y ya estamos cerca de que cumplan casi 100 años los superhéroes. Aquí creo que la verdadera pregunta es si Hollywood va a sobrevivir al sobreconsumo que tienen los espectadores y el desgaste de su propia industria que creo es el verdadero problema de todo el asunto. Los superhéroes solo son el centro de atención momentáneamente de la audiencia que ejemplifican los vicios de la industria pero que no es realmente el culpable. Lo que es cierto es que con este desgaste del subgénero de superhéroes y con el desgaste de la industria es probable que veamos menos productos de superhéroes o asados en cómics al punto de que quizá en unos años solo veamos una película de superhéroes de vez en cuando así como originalmente era pero si la figura de Superman y los superhéroes hubiera muerto hubiera muerto hace mucho tiempo atrás. Será más bien interesante ver si los superhéroes se quedan como una curiosidad para vestir fiestas de niños o simplemente como un bust para vender más papitas o refrescos o permanecerán como eventos sociales y quizá más esporádicos pero que seguirán teniendo su fanbase pero dudo que su huella sea borrada enteramente en tan poco tiempo. Los que hemos estado aquí durante años sabemos que los cómics y los superhéroes nunca han sido respetados por nadie son momentáneamente usados cuando parece que son cool pero en el momento que la audiencia en general ya no le parecen tan interesantes son desechados así como todo y todos en el medio del entretenimiento actores directores escritores han pasado de la fama masiva al olvido total y hasta convertirse en el asmerreír del medio como si todos hubieran olvidado sus méritos pero a mi me gusta recordar algo y es que aunque ahora los cinéfilos mamadores crean que el cine solo debe de verse como un templo artístico el cine como medio empezó siendo despreciado por los eruditos y expertos en artes era visto como entretenimiento para la gente pobre y estúpida al igual que la música jazz o el rock en su tiempo pero solo importa que un puñado de personas recuerden su valor y sus historias para que permanezcan un tiempo más amigos les agradezco mucho pues yo ya se los he platicado varias veces yo creo que aquí el tema es la gente busca mejores historias y pues que el género evolucione se supone que ya deberían estarse dando cuenta un poquito de esto no si el género no va a desaparecer o sea los superhéroes no desaparecen jamás jamás van a desaparecer ¿por qué? porque o sea por ejemplo se habla mucho de que no es que desaparecieron los westerns o sea sí pero el western en general no desapareció evolucionó ¿como qué? como que durante el boom de las películas de superhéroes salió una película llamada Logan basada en un western ¿saben? o sea no desaparecieron solamente evolucionaron rango una película animada que a todo mundo le llama es un western o sea les digo no los géneros no desaparecen así nada más solo van evolucionando se genera obviamente sí menos interés lo que tú quieras pero al final de todo pues siguen siendo importantes entonces pues aquí nada más queda la parte en la que Marvel de pronto dice oye güey pues hay que como que hay que evolucionar bueno